Hoy es un día importante para todas las mujeres, concienticemos en atendernos adecuadamente y estar mejor, así que más vale prevenir que lamentar. El día de ayer hicimos actividades, tuvimos un concurso de básquetbol con algunas mujeres, platicamos respecto a la importancia que tiene el hacer ejercicio para estar bien y hacerte tus chequeos normales. ¿También se llevarán a cabo otras actividades en combinación con el Instituto de la Mujer? Sí, así es, tenemos programada una marcha de mujeres y algunas otras actividades en el Jardín Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!